Según los organismos de socorro, estos migrantes intentaban llegar a Europa y dentro del navío que los transportaba había ciudadanos egipcios, pakistaníes e incluso personas procedentes de Bangladesh. Esta información fue recolectada con éxito una vez se dieron a conocer los pasaportes que mostraron los sobrevivientes a esta tragedia. Sin embargo, se lograron identificar inmigrantes ahogados, entre ellos una menor de edad. A 50 kilómetros de Trípoli, fue hallado el naufragio y a las personas afectadas por el mismo. Se teme que la cifra de fallecimientos aumente de los 57 que existen, según informes presentados durante las últimas horas. Por ahora, la Organización Internacional para las Migraciones identificó que de las embarcaciones una transportaba 60 personas y los sobrevivientes llegaron a la playa del Faro de Garabully y ellos fueron transportados a centros asistenciales, según la Guardia Costera. También en las últimas horas, la Unión Europea reiteró su solidaridad con Túnez en la gestión de flujos migratorios, mostrando un interés con la nación africana en proa que estos ciudadanos lleguen con éxito a las costas europeas.